Me obligo a guardar en cajones los recuerdos de alguna vez Ella cansada por temores, no hizo mejor que echarse a correr Y yo cada tanto la llamo, vas a ver si va a regresar Pero uno un tanto enojado, siempre me pone en mi lugar Ella va por cielos y yo al ras del suelo, pero puedo sobrevivir Me abrazó a la almohada y ella a otra espalda, pero puedo sobrevivir Llevo su recuerdo en todo momento, pero puedo sobrevivir Y aunque la esperanza detenga mi andanza afuera, tengo que sobrevivir Y aunque a veces me hizo odiarla, y dije cosas que no quise decir Lo que más desata mi rabia, es que se fue así como hace Y me quitó de su vida, no sin antes llevarse la mía Y me dejó en libertad, que trae consigo soledad Ella va por cielos y yo al ras del suelo, pero puedo sobrevivir Me abrazó a la almohada y ella a otra espalda, pero puedo sobrevivir Llevo su recuerdo en todo momento, pero puedo sobrevivir Y aunque la esperanza detenga mi andanza afuera, tengo que sobrevivir Me puso a recordar sus errores, para poderlo olvidar